¡Vamos, Snelly! ¡Ya ganaste! ¿Qué estás haciendo, Gary? ¡La carrera ya empezó! ¡Dejaste que Snelly tomara la delantera! ¡Por favor, Gary! ¡Empieza a moverte ya! ¡Estás arrojando a la basura todo tu entregamiento! ¡A la basura! Está bien, Rocky. Sal cuando tú quieras. ¡Gary! ¡Me estás escuchando! ¡Quítate el ancla de los pantalones ahora mismo! ¡No me mires así! ¡Dije ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Y allá va saliendo el número 7! ¡Oh! ¡Esperen! ¡No se ve muy bien! ¡Eso no es suficiente, Gary! ¡No es suficiente! ¡Más rápido! ¡No me gusta cómo se ve esto! ¡Vamos, Gary! ¡Es una carrera! ¡Una carrera! ¡¿Has oído hablar de ella?! ¡Ese entrenador está presionando demasiado a su caracol! ¡Más rápido, Gary! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Oh! ¡Parece que el número 7 tuvo un reventón! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡O mejor dicho, dos reventones! ¡Oh! ¡Garry! ¡Y también se le saltaron las juntas! ¡Oh, la pobre criatura! ¡Aún quiere correr! Gary, ya puedes detenerte. ¡Y está perdiendo el control! ¡Puedes descansar un rato si quieres, Gary! ¡Está dando vueltas sin control! ¡Se estrellará contra los neumáticos! ¡No! ¡Resiste, Gary! ¡Ya voy! ¡Oh, no! Uno de los entrenadores ha ingresado a la pista. Esta es una descalificación automática. Parece que el número seis ya es el ganador, damas y caballeros. ¡Vamos, Estelly! ¡La carrera es tuya, nena! ¡Oh, Gary, lo siento! ¿Por qué no dijiste que te estaba exigiendo demasiado? Lo hiciste. ¡Oh, Gary! ¿Por qué no me dijiste que no estaba escuchando? Lo hiciste. ¡Oh, Gary! ¡Gary! ¿Qué?